Entre 76 ciudades evaluadas por Gabinete de Comunicación Estratégica, Mérida es considerada como la más segura del país, de acuerdo a la percepción que tienen sus propios habitantes. Se preguntó a los habitantes de las 76 ciudades en qué medida se siente usted seguro caminando solo por su zona o barrio en la noche. Aquellas ciudades donde los ciudadanos se sienten muy o algo seguros son, en primer lugar, Mérida, 2, San Pedro Garza García, 3, La Paz, 4, Campeche, 5, Guanajuato, 6, San Nicolás de los Garza, 7, Tepic, 8, Aguascalientes, 9, Saltillo, 10, Torreón. De acuerdo con el Dice de Ciudades Más Habitables de México 2019, Chimalhuacán se ubicó como la población con mayor impresión de inseguridad de acuerdo con la opinión de su población. ¿Y dónde se sienten menos seguros? Son 67 Nuevo Laredo, 68 Puebla, 69 Victoria, 70 Cuernavaca, 71 Naucalpan, 72 Ciudad Obregón, 73 Acapulco, 74 Cancún, 75 Ecatepec, 76 Chimalhuacán. Agencia Cuadratín México.